Bienvenido a esta programación especial de Radio y Televisión Martí. Desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura dinástica que instauró el marxismo-leninismo como ideología del poder. A seis décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, le presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro en África y otros continentes y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. Este programa está dedicado a la década de los años 70, donde se vivió el fracaso de los 10 millones, las aventuras de Castro en África, tropas cubanas en Siria, Vietnam, la institucionalización de la dictadura, el asesinato de Pedro Luis Boitel, el caso Padilla, los no alineados, la apertura de oficinas de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington. Castro proclama 1970 como el año de los 10 millones, meta de la zafra azucarera iniciada unos meses antes y que debía culminar el 15 de julio. En Cuba solo se cortaba caña. No había clases en las escuelas y permanecían cerrados los cines, clubes nocturnos y centros de recreación. Los militares fueron enviados al cañaveral. Le quitaron tierras al ganado para sembrar caña. Había problemas de inversión. No había personal calificado. Quienes se manifestaron cautelosos o discreparon del plan fueron destituidos de sus cargos. A cortar caña se mandó a todo el país y se paralizaron las restantes esferas de la economía cubana. En mayo, aprovechando un acto político por el retorno a Cuba de 11 pescadores que estuvieron retenidos por la organización Alfa 66, Castro anunció dos meses antes del 15 de julio que no se cumplirá la meta de los 10 millones. Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. El costo del capricho duró décadas. Tierras desoladas, la agricultura y la ganadería en estado pésimo, sin recuperación. Pero en 1977, el régimen afirmó que para 1990, la zafra sería de 12 millones de toneladas. Castro se basa en su pronóstico para la zafra de los 10 millones en su total incomprensión de las reglas básicas de la economía. Vamos a entender esto. La república más exitosa económicamente de América Latina, en términos relativos, de donde había ido de 1902 a 1959, era la República de Cuba. El régimen comunista de Cuba vive en base a las reservas de la república a las que tenía acceso, a las que estaban en bancos cubanos hasta ese momento. De manera que tenemos un doble problema, que atender el problema de la molida y el problema de los rendimientos. Era una época muy difícil, porque todavía había mucha gente que creía en aquella locura. Entonces, todos los que no creíamos en aquello, que nunca creímos en aquello, éramos imaginados. Había una especial represión en contra de los jóvenes que no querían parecerse al modelo que ellos querían hacer. Las decisiones sobre la agricultura son desastrosas. Desastrosas porque destruyen la productividad del campo cubano. Y eso, a largo plazo, convierte a Cuba en aún más dependiente de la Unión Soviética de lo que pudo haber sido de Estados Unidos. Si nosotros minimizamos la importancia de los rendimientos y hacemos el esfuerzo que debemos hacer para moler toda esa caña, corremos el riesgo de librar una batalla perdida de antemano. Yo era un niño, yo era un niño cuando aquello. Pero la impresión que me recuerdo era que fue un periodo especial a van las letras, ¿no? Cuando los cigarros valían 20 pesos y las botellas de ron no sé cuánto y estaban los cigarrillos estos que la gente le decía tupamaros porque se hacían clandestinamente. Sí, ¿no? Y capagones. Esa experiencia que después tuvimos, ya la tuve como adulto cuando el periodo especial ya la tuvimos a principios de los 70. Si se olvidan los rendimientos, entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos que puede dar más de 10 millones y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones. Ir a participar en la zafra de los 10 millones del 70 y a mí me tocó ir a Palos, que es un pueblo que está cerca de Nueva Paz, y ahí coincidíamos gente que estudiaba química de los alimentos, gente que estudiaba oceanología y el objetivo era cortar caña de quemada. Gasto desconocida de las leyes fundamentales de oferta y demanda y también desconocida de otro factor fundamental que es poco explorado pero que es clave. El principal exportador de remolacha en el mundo en aquel momento era la Unión Soviética. La Unión Soviética y el Bloque del Este convertirse en los primeros compradores de la azúcar cubana, los precios de la azúcar bajan tremendamente a nivel mundial. Además, la remolacha se convierte en el principal tipo de azúcar consumido. Entonces Cuba no puede más nunca salir de esa deuda porque la producción de azúcar ha aumentado, ya está sobresaturado el mercado con la exportación de remolacha por parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética controla el azúcar cubano y los precios del azúcar nunca se recuperan. La zafa de los 10 millones fue una apuesta, una apuesta de Fidel Castro para crearse como una cierta autonomía dentro de ese mundo soviético y el fracaso significó justamente eso, la sovietización total de la sociedad cubana que ya venía desde antes. La ley 1231 contra la vagancia es promulgada en marzo de 1971 al que se denomina Año de la Productividad. Se pretendía combatir el ausentismo y la vagancia. Mediante esa ley se instituyó el estado predelictivo de vagancia y el delito de vagancia. Se impusieron cuatro tipos de medidas para sancionar a los hombres que en edad laboral de 17 a 60 años y mujeres de 17 a 55 años no tenían vínculos laborales. El estado era el único empleador. El estado de peligrosidad es una institución del derecho que viene desde los tiempos del neopositivismo en el derecho occidental. Y en Cuba, desde la época del Código de Defensa Social en 1932, existía la figura de la peligrosidad social predelictiva que incluía la persecución de personas que sin haber cometido delitos tenían algún tipo de vicio social como era la prostitución, como era también la vagancia habitual y algún otro de estos vicios. Justamente la ley de la vagancia es eso, obligar a la gente a trabajar para el estado. Y es la idea, es decir, se promueve dentro de una supuesta necesidad económica, pero al final es de control social. Una economía que no funciona busca estos sistemas de coerción para que la gente haga como que estén trabajando. Entonces, la ley de la vagancia es una ley represiva para controlar juventud que estaba desafecta. También creo que en Cuba decían la ley contra los hippies, algo parecido a eso. Y el objetivo era monitorear, sacar de circulación, controlar esa juventud que no habían acabado de controlar con la OMAP y con otros métodos y tenían que impedir un estallido popular en Cuba que parecía inminente en aquellos momentos en que el país estaba decepcionado por lo que había ocurrido, por la traición que había sufrido en manos de terreno. A mí me detuvieron un par de ocasiones en La Habana yendo hacia la casa de mi novia a finales de la sed, 71, 72, 73, solamente por el único delito de tener debajo del brazo un disco de los Robert Soul, el Robert Soul de los Wheatley, y me cogieron preso, me pelaron y me quitaron el disco y me botaron para la calle en la estación de Zanja. La ley de la vagancia se hace para evitar esa deserción laboral, pero justamente eso disminuye la productividad. Es decir, cuando hay cuatro gente haciendo el trabajo de uno solo, no solo que esos cuatro van a trabajar menos, sino que desmoralice y genera la fuerza laboral. De ahí todas las campañas que hay para aprovechar el tiempo, para contra la burocracia, etcétera. Pero realmente era el Estado el que estaba generando esa ineficacia y esa burocracia. Y entonces era muy raro, ¿no? Porque el Estado del tiempo está promoviendo una cosa que él justamente está jugando en contra. Está promoviendo eficacia cuando él es ineficaz, ¿no? Y entonces eso era la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Es un sistema que funciona para no funcionar. Eso trajo como consecuencia que después del triunfo de la revolución, entonces le aplicaron este tipo de medidas predelictivas a todas las personas que no estaban en contra, o que no estaban a favor del proceso que ellos llaman revolucionario. Y ahí entraron entonces aquella, la UMAT, se reprimió a todas las personas que no trabajaban con el gobierno, que no tenían un empleo fijo, y se les ha acusado de variadas cosas. Y se ha utilizado el Estado de peligrosidad a través del tiempo para reprimir cualquier tipo de actitud social que sea contraria a lo que ellos llaman principio de la revolución. El poeta Eberto Padilla y su esposa Belkis Cusamalé son arrestados en marzo de 1971. Se inicia un proceso de censura que afectó a toda la intelectualidad cubana e impactó a quienes apoyaban al régimen de Castro en el extranjero. Dirán un día, él no tuvo visiones que puedan añadirse a la posteridad. No poseyó el talento de un profeta. No encontró esfinge que interrogar, ni hechiceras que leyeran en la mano de su muchacha el terror con que oía las noticias y los partes de guerra. Definitivamente, él no fue un poeta de porvenir. Habló mucho de los tiempos difíciles y analizó las ruinas, pero no fue capaz de apuntalarla. Siempre anduvo con cenizas en los hombros. No fue la primera ni la última figura de un cuadribillo. Octavio Paz ya nunca se ocupará de él. No será ni siquiera un ejemplo en los ensayos de Retamar. Ni Alomar, ni Rodríguez Rivera, ni Wichel Pelirrojo se ocuparán de él. La estilística tampoco se ocupará de él. No hubo nada estralógico en su lengua. Envejecido de claridad fue más directo que un objeto. Ya desde 1968, Padilla había alertado públicamente sobre los peligros de la injerencia del Estado en la cultura y alabó la obra del escritor exiliado Guillermo Cabrera Infante. Sostuvo una polémica con el suplemento cultural El Caimán Barbudo y toda la prensa oficialista arremetió contra él. Fue detenido después de recitar varios de sus poemas en un acto en la Unión de Escritores. Tras 38 días de cárcel donde recibió la visita de Fidel Castro el poeta se autoincriminó en un acto público. Y de la misma manera que en palabras de los intelectuales en el año 60 marcó un punto de giro dentro de la vida cultural cubana el caso Padilla marcó el segundo giro que fue aún más radical y definitivo que trajo como consecuencia el Congreso de Educación y Cultura del año 1971 donde todos los lineamientos y todo lo que había quedado fuera desde el año 60 con lo de las palabras de los intelectuales hasta el caso Padilla se redondeó y se puso de una manera radical que la política cultural cubana giraba en torno al realismo socialista. El caso Padilla estampó el endurecimiento de la represión ideológica a la cultura cubana y el fin del romance de la intelectualidad mundial con Castro. El caso Padilla yo creo es que el caso Padilla coincide con este momento que yo te dije primero uno de fracaso de la zafra de 10 millones dos de de sovietización del Estado a partir de ahora el Estado va a depender más de los soviéticos. No había terminado Padilla de auto inculparse y se realizó el primer Congreso de Educación y Cultura con una política clara y definida de censura y represión. Era el inicio del llamado quinquenio gris que al decir de expertos no ha terminado aún. ...instrucciones para ingresar en una nueva sociedad. Lo primero optimista. Lo segundo atildado comedido obediente haber pasado todas las pruebas deportivas y después andar como lo hace cada miembro un paso al frente y dos o tres atrás pero siempre aplaudiendo. En Cuba se inicia en esta década un proceso de institucionalización de las estructuras del poder político económico y social a imagen y semejanza de la existencia en los países socialistas de Europa del Este y la URSS. Lo que viene después es lo que yo le llamo el periodo clásico del castrismo en el sentido de que el castrismo depende cada vez menos de nada que no sean los soviéticos y se permite parecerse lo más posible a su idea de sí mismo. No sé si me explico. Hasta ese momento había tenido que negociar una imagen más benévola ante la intelectualidad occidental ante los medios occidentales los gobiernos occidentales por eso por ejemplo cierran la HUMAP a partir de la presión occidental porque se ve feo. Pero ya en el año 71 ellos podían haber hecho una nueva HUMAP que no hubiera pasado nada. Moscú crea el CAME en 1949 en contraposición al Plan Marshall en Europa. En junio de 1972 Cuba formaliza su entrada al Consejo de Ayuda Mutua Económica CAME y la economía cubana se inserta en los mecanismos de distribución del trabajo del campo socialista. El flujo de intercambio era coordinado por los gobiernos y se hacía en rublos transferibles no convertibles. La integración en la economía socialista mundial daba a Cuba el rol de azucarera. Moscú concedía preferencias a Cuba en los créditos pagos y precios. En 1973 los precios de las exportaciones cubanas eran de 12,20 centavos la libra de azúcar y 5,000 dólares la tonelada de níquel. Se postergaba el pago de los créditos en 25 años y sin intereses de los créditos. Y desde 1977 se permitió la reexportación del petróleo soviético. El Partido Comunista creado por Castro el 3 de octubre de 1966 estableció su comité central como organismo élite de control. Por nueve años no hubo reunión simera de los comunistas y en 1975 se lanzó la convocatoria para el primer congreso que se realiza en diciembre de ese año. Para reafirmar la pureza ideológica del régimen en enero de 1974 visita la Habana el secretario general de la URSS Leonid Brezhnev. y entonces crea todo un sistema institucional que funciona como si no existiera el resto del mundo. Crea esta constitución que habla de una amistad indestructible con la Unión Soviética que después se dio en cuenta que no tenía porque siendo indestructible pensando en que desapareció pero estaba basada en supuestos de tensión en el tiempo y en el espacio. Este mundo es un mundo nuevo y distinto y al final era un mundo muy conservador retrógrado en el sentido de que se pensaba fijar ese sistema en esas instituciones y que estaba constituido como si nada más pudiera entrar a afectar ese mundo de perfección utópica comunista. En 1972 se crea una comisión en el Comité Central del Partido Comunista para estudiar las constituciones de los países socialistas y adaptarlas a Cuba. Se realiza un referendo y el 24 de febrero de 1976 se proclama la nueva constitución. Como modelo se toma la Constitución de la URSS de 1936 la Constitución estalinista. En septiembre de 1973 durante la cumbre de los no alineados en Argelia Castro anuncia el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Entre octubre y noviembre de 1973 Castro envía a Siria una brigada de casi 800 tanquistas. El movimiento de países no alineados con el propósito deliberado de tornar esa fuerza de ser una fuerza independiente que podía jugar con las diferentes potencias a convertirla en una fuerza dependiente de la Unión Soviética. Recordemos que esto fue al público la resistencia de Tito a que el régimen cubano asumiera un liderazgo del movimiento de países no alineados porque se daba cuenta que era todo un plan soviético para controlar ese movimiento y convertirlo en una extensión de la política soviética por el proyecto de socialismo que aparentaba existir en Cuba. Castro rechaza la amistad de Israel rechaza la amistad sionista porque le conviene más la alianza con los árabes. ¿Por qué le conviene más la alianza con los árabes? Porque la visión de Castro de la política exterior de Cuba era portaaviones de la Unión Soviética y por vía de Cuba la Unión Soviética aspiraba a tener influencia sobre el mundo árabe que por su religiosidad y por su nacionalismo era muy reacio a la influencia soviética. Miren lo que pasó en Egipto con Nasser y Sadat y los soviéticos por ejemplo. Egipto y Siria habían lanzado un ataque contra Israel el 6 de octubre de ese año. El ataque árabe comenzó el día de Yom Kippur la jornada más sagrada del judaísmo. Los cubanos entraron en combate en marzo de 1974. Participaron activamente en los duelos de artillería con las fuerzas israelíes regresaron a Cuba en enero de 1975. La política exterior soviética era muy bien pensada y muy estratégica. Querían los depósitos minerales de África del Sur. Querían los depósitos de petróleo de Angola y estaba dirigida hacia eso. Intervención que fue facilitada por la quinta columna comunista dentro del ejército portugués en aquel momento. Entonces las intervenciones militares de Castro en África siempre respondieron a la lógica de la política exterior de la Unión Soviética y no a los intereses nacionales de Cuba. Y ese fue el patrón que vimos desarrollarse en aquel momento. Angola fue un teatro perfecto para la guerra fría y las rivalidades entre Moscú y Pekín. Bueno, recordemos que la independencia de Angola ocurrió en 1975 como parte de la liberación nacional de varios países africanos que seguían siendo colonias de Portugal. Angola era uno de ellos y existía desde muchos años antes un vínculo de Cuba en asesoría militar y en entrenamiento y en ayuda tanto económica como de en vivo a Cuba de personal de esos movimientos de liberación nacional anti-portugueses que habían llevado a África a decenas de militares cubanos como asesores militares de esos movimientos y también simultáneamente o quizás antes hubo una incursión de militares militares cubanos específicamente de tropas especiales que llegaron a Angola en los primeros momentos de proclamar la independencia la batalla inicial fue por el control de Luanda la capital que era el punto clave para ello y así comenzó una una larga participación de Cuba en esa guerra que duró hasta mil hasta mil novecientos noventa y uno es decir fueron varios años muchísimos años demasiados años la unión nacional para la independencia de Angola UNITA era uno de los grupos que luchó contra la colonización la colonización portuguesa estaba el MPLA de Agostino Neto y también estaba el grupo de Holden Roberto Sabimbi fue el único Jonas Sabimbi fue el único que no aceptó la presencia de tropas cubanas que iban a ayudar primero como asesores y después como ejércitos al MPLA de Agostino Neto y eso provocó una guerra civil más amplia incluso los primeros cubanos son llevados a un enclave que se llama Cabinda donde estaban los pozos petroneros de la Shell para cuidar los pozos petroleros de manera de que los rebeldes no no volaran esos pozos petroleros tres importantes grupos beligerantes el MPLA Movimiento para la liberación de Angola de tendencia comunista el pro-occidental FNLA Frente Nacional para la liberación de Angola y la UNITA Unión Nacional para la independencia total de Angola llegaron a pactar la independencia con Portugal pero antes de proclamarla en noviembre de 1975 ya estaban peleándose entre ellos por el control de la capital la aventura en Angola duró 13 años y costó miles de vidas a los cubanos lo que más me impresionó de Angola en primer lugar fue el olor a cuerpo humano podrido y después nos percatamos en que cuando mataban a alguien lo tiraban hacia al lado de la carretera y ahí se podría el conflicto fue extremadamente largo la participación cubana tuvo distintas etapas hubo un primer enfrentamiento con fuerzas surafricanas o dependientes de África del Sur hubo después una participación clara aunque soterrada en la guerra contra los movimientos internos de tanto de Cabinda como los de la Unita aquello prácticamente era un oeste la vida humana realmente no llama la atención que tú ibas a cualquier unidad militar y las aldeas allá se decían los quimbos eran objetivos militares estaban en rojo y finalmente aquello se convirtió en una guerra de desgaste un momento en que ni se triunfaba ni triunfaban las tropas gubernamentales sobre la oposición de la Unita ni triunfaba la Unita sobre el gobierno de Luanda de pronto encontrarme con aquella realidad una realidad entre marxista tribal serbática aquello feudalista en el fondo había una guerra tribal que eran las circunstancias que el gobierno cubano siempre trató de disimular o no entendió en el caso de Angola las FAPLA no lograban derrotar a Unita y Unita se consolidó como un aparato militar superior a la FAPLA así que la presencia y la actuación de las tropas cubanas era cada vez más importante e imprescindible para evitar la toma del poder por Sabinby o por lo menos que Sabinby ocupara mitad del país la parte lativa o imbundo la cual le pertenecía y declarara la independencia todo eso se vislumbró en el escenario en aquellos momentos el régimen castrista hace varios intentos por asesinar a Sabinby y no pueden el tipo escapa de todos ellos eventualmente los cubanos ponen en el poder Agostino Neto y Unita se convierte en la fuerza militar más importante contra la presencia cubana fue una guerra muy sangrienta y no pueden En marzo de 1977, Castro visita Adén, capital de Yemen del Sur, y presenta un plan de unificación de Yemen del Sur, Somalia y Etiopía. El propósito era el control del Mar Rojo, el Canal de Suez y parte del Océano Índico, aparte de crear una federación socialista en la zona. Visita además las capitales de Somalia y Etiopía. En el caso específico de Etiopía, que fue una intervención militar de grandes dimensiones, el régimen que apoyó Castro en Etiopía ha sido un régimen genocida. Los crímenes cometidos por el régimen de Mengistu en Etiopía todavía son considerados entre los peores de África. Había cubanos y soviéticos como asesores en el comando militar de Somalia. Al comenzar la ofensiva para tomar el Ogaden, todos fueron enviados a Etiopía. La Habana llegó a enviar a más de 15.000 soldados y oficiales que combatieron a las tropas somalíes bajo el mando del general Arnaldo Ochoa. Lamentablemente, nuestro país Cuba se vio enlogado por su relación con un tirano genocida en Etiopía, que era un país reconocido, uno de los estados independientes más consolidados de África, respetado internacionalmente, y que de nuevo su base, su estructura fue destruida por la Junta Militar dirigida por Mengistu, que tomó el poder y que destruyó a Etiopía y la puso y la convirtió en un satélite de la Unión Soviética. En Somalia consideran a Castro uno de los culpables de la debacle del país. Afirman que sin la intervención de La Habana en 1977, el país hubiera cumplido el plan de la Gran Somalia y no hubiera sido el estado fallido que es hoy. Yo no entendía lo que significaba en toda su cabalidad la palabra caudillo hasta que fui viendo cómo operaba Fidel Castro. El liderazgo de Fidel Castro no era un liderazgo consensuado, no era que él creaba unidad y consenso. Él lo que hacía era compartimentar a cada una de las instancias con las que él tenía estratégicamente que trabajar de las otras y mantener vivas las contradicciones entre ellos, haciéndole ver a cada parte que lo que esa parte estaba haciendo correspondía exactamente a su pensamiento y a su espíritu interior. En 1970 se crea dentro del Ministerio del Interior, el MININC, la Dirección General de Liberación Nacional, el DGLN, dedicada a la subversión en todo el continente latinoamericano. Fue dirigida por Manuel Piñeiro Lozada. La Dirección de Liberación Nacional del MININC pasa a ser parte, en 1975, del Comité Central del PCC, como el Departamento América. Piñeiro sigue al frente, cambiando el traje verde olivo por la guayabera de funcionario. Tenía cuatro secciones, América del Norte, Central, del Sur y Caribe. Para operaciones militares de gran envergadura, se apoyaban en el Grupo de Operaciones Especiales. Después, Dirección de Operaciones Especiales. Y ese Departamento de Liberación era donde se fraguaban todos los apoyos a la guerrilla, los traslados de armas, las conspiraciones con partidos políticos, el que tuvo que ver con los traslados del Che Guevara, de líderes latinoamericanos, de entrenamientos de ellos en Cuba, desde la época del Ministerio del Interior. Siempre fue un aparato subversivo de entrenamiento, porque además, agregamos otra cosa, él se quedó también con la actividad de, diríamos, de instrucción política y de manejo de todos los grupos, diríamos, sindicatos, organizaciones indígenas. Toda esa gente eran llevados por Piñeiro en masa. Yo digo siempre que no ha habido la mayoría de los dirigentes indígenas y sindicales de organizaciones más o menos de centro y centro izquierda de América Latina, desde los años, y de África, desde los años 60, han pasado escuelas políticas en Cuba de diferentes tipos. Ah, organizaciones femeninas también, ya sea de tres meses, de seis meses o de un año. O sea, ha habido también cursos de lavado de cerebro permanente, no solo ha sido, y eso lo manejaba Piñeiro. Lo que los esfuerzos de subversión del régimen comunista de Cuba en América del Sur, todos habían fracasado. La guerrilla venezolana había sido derrotada, Che Guevara había sido justiciado en Bolivia y su intento de invasión de ese país había sido derrotado. Una guerrilla argentina también había sido derrotada. Los intentos de subversión en Chile habían sido frenados por el ejército chileno. Cuba estuvo, en Uruguay, también fue derrotada la guerrilla urbana, respaldada y asesorada por Cuba, por el régimen comunista de Cuba, hasta el tuétano de los huesos. Después de todos estos fracasos, se abre una posibilidad tremenda para el régimen comunista de Cuba, que fue la insurrección del pueblo nicaragüense en contra del gobierno de Anastasio Somoza. Porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional era un producto del Departamento de América. Había sido fabricado en Cuba, había sido entrenado en Cuba. Daniel Ortega y Humberto Ortega eran parte del aparato mismo cubano. Piñero siguió operando la actividad subversiva desde su Departamento de América. En todas las embajadas cubanas, aparte de los centros de inteligencia cubana, estaban los hombres de Liberación Nacional, primero y después de Piñero. Por eso yo siempre digo, en Cuba había dos servicios de inteligencia, el del Ministerio del Interior más el de Piñero, porque realmente sus oficiales eran oficiales de inteligencia. Durante la administración de Richard Nixon, se firma con La Habana un acuerdo sobre secuestros aéreos. Y desde el verano de 1974, la administración de Gerald Ford mantuvo conversaciones secretas con Castro en Nueva York. En el momento que los Estados Unidos, que Nixon y Kissinger se acercan a Mao, los chinos hacía rato estaban en... se habían distanciado mucho de la Unión Soviética. Y sí, a los norteamericanos, al gobierno norteamericano le interesaba usar a China como una cuña en el bloque soviético, a los chinos también le interesaba, digamos, distanciarse un poco de los rusos por sus propias razones. En el caso de Cuba, no. Cuba dependía. En el momento de esos acercamientos, Cuba dependía completamente de la Unión Soviética. Y Cuba nunca... Iba a hacer todo lo posible por el gobierno cubano, por distanciarse, es decir, por beneficiarse de estos acercamientos, pero nunca iba a hacer nada que hiciera peligrar su alianza con los soviéticos. Y no ver eso, eso constituye el principal fallo de estos acercamientos. El envío de tropas cubanas a Angola lanza por tierra los planes de acercamiento. Y para 1976, Kissinger quería acabar con el régimen de Castro, pensando hasta en un plan para minar los puertos cubanos, cuarentena naval y bombardeos estratégicos, y destruir objetivos militares en la isla. Recuerdo que Kissinger, eso está en las memorias, Kissinger en un momento determinado, sus asesores le preguntan, cuando van a enfrentarse a los diplomáticos cubanos, bueno, ¿y cómo tratamos a estas personas? Y entonces él les contestó, bueno, como caballeros, like gentlemen, trátenlos como personas decentes. Estoy seguro de que la opinión de que podía tratar con ese grupo de cubanos como personas decentes varió radicalmente, cuando después de los de Angola le pidió al Pentágono que preparara alternativas, incluso de golpes aéreos en castigo sobre bases militares en Cuba. Las cárceles cubanas seguían llenas de presos políticos. Para 1974, se estimaban en 8.000 los sentenciados por actividades contra el régimen. Los castigos eran frecuentes. Uno de ellos, el líder estudiantil católico Pedro Luis Boitel Abraham, murió en la prisión tras permanecer 53, tres días en huelga de hambre. Pedro Luis Boitel era preso de conciencia y la huelga la inicia en protesta por los maltratos que recibía en la prisión en el Castillo del Príncipe y para que respetaran sus derechos como preso político. Había luchado contra el régimen de Fulgencio Batista y fue candidato a la presidencia de la Federación Estudiantil de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, contra el candidato del Movimiento 26 de julio en 1959. Se separa del proceso en 1960 y es detenido en 1961 y condenado a 10 años de cárcel. Le agregan tiempo a su condena prolongando el cautiverio. Al cumplir la condena inicial pide abandonar la cárcel y el país. Inicia una huelga de hambre el 3 de abril de 1972 y fallece el 25 de mayo. Boitán era un esqueleto recubierto de piel que solo emitía quejidos. El Teniente Valdés, jefe de la Policía Política del Castillo del Príncipe, dijo yo no puedo hacer nada por él. Informaré al Ministerio del Interior el estado en que se encuentra y que la superioridad decida. Pero pueden estar seguros de que no vamos a ceder a ninguna posición de fuerza. Ya Boitán no tiene muy cansado con sus huelgas. Si fuera por un min, se moría. Y creo que ese será el criterio del Ministerio. A Boitán no le daban cuidados médicos. Los demás presos sabían que presenciaban la muerte de un hermano y nada podían hacer por evitarlo. Esa madrugada, oyeron la voz agónica de Boitán que pedía agua. Pasaron las horas y Boitán no volvió a quejarse. Clara, ¿cómo usted se entera que Pedro Luis muere? Bueno, chica, mire, yo te voy a decir, es la parte más así. Yo le mandé ese mes una java a mi hijo que llegaba a 100 libras. Y cuando ellos vieran la java esa, pues, la registraron y qué sé yo, y le sacaron el café, pero el café fue para ellos. Entonces me devuelven la java completa. Y cuando yo llegué a mi casa, yo esperaba que ellos vinieran para ver el resultado, lo que me traen la java llena de cosas. Y ellos no me lo querían decir porque sabían que eso me afectaba mucho. Y ya yo, cuando me devolvieran la java, sabía que Pedro, algo había. Entonces ya hacía tres días que Pedro estaba en huelga de hambre. Y yo no lo sabía. Cuando yo abro la puerta, veo a aquella gente y le digo, ya mi hijo murió. Me dice, ¿qué le ha dicho? Es usted que murió. Le dije, bueno, y esta rastra de gente que usted trae para acá, ¿a qué vienen aquí con usted? Dice, no, a nada, venimos a verla nada más porque nos dijeron que usted, ellos no me querían dar la noticia. Venimos a ver y qué sé yo, qué sé cuánto, todos los médicos. Yo le dije, bueno, ¿y dónde está mi hijo? Que quiero ver a mi hijo. Y no me decían nada. Y le dije, me das la noticia ahora mismo y me puedes estar matando. Dice, bueno, su hijo hace tres días que ha muerto y está enterrado. Pero yo insistí y entonces me pasa Sergio del Valle un telegrama donde me dice dónde está enterrado Pedro Luis y dónde, qué sé yo, qué sé cuánto. Y que puedo ir al cementerio yo sola, nadie puede ir conmigo. Entonces, a los dos, tres días llevamos entre siete mujeres unas coronas y siete coronas llevamos y no había guagua, no había nadie, nos quería parar del miedo que había y eso, para no montarnos la guagua, nosotros fuimos a pie. Me recuerdo bien, yo no llevé hombres ninguno, nada más que fuimos mujeres. Entonces, le pusimos la corona, pero ya ellos se enteraron y nos salieron las turbas por el cementerio. Y el cementerio de Colombia. Sí, las turbas eran terribles, pero terribles. Cuando tú veías que te ibas a agachar, cuando tú mirabas para arriba, tú veías salir muchísimos de ellos de la seguridad del Estado y los chivatos que ellos tienen. Algunas personas de ellos que yo conozco, que yo cuando era niña les daba caramelos en la iglesia, nunca se me olvida eso. Y cuando ella me vio echó la cara así, se puse a llorar. Realmente ha sido muy duro. El primero de septiembre de 1975, un grupo de presos políticos encerrados en la cárcel de máxima seguridad de Boniato en la región oriental de Cuba fueron salvajemente agredidos por los carceleros del régimen. Ellos solo pedían asistencia médica para un recluso. Ellos saben que nosotros los presos reaccionamos enseguida para ir a las huelgas. Si vamos a una huelga allí, dejamos un grupo de presos muertos porque ya habíamos tenido la huelga allí mi memoriato de 36 días. Y ellos sabían que teníamos mucha gente enferma. Ya en el hospital de Santiago habían preparado una sala y habían corrido que había habido un motín de presos comunes en la prisión de Santiago. Un preso político que había en el hospital que eran enfermeros manda a decir después de que el hermano de la fe había muerto. Alcibiade estaba grave Enrique Díaz Correa y Onofre Pérez y Evelio Hernández que eran los heridos más graves. Ellos primeramente tiraron granadas de humo porque fue un asalto militar con todas las intenciones. Fue lo primero que tiraron ellos. Metieron granadas de humo para las galeras. Tú sabías que después iba a venir un asalto. Y tenían tomadas las dos escaleras que daban porque una da frente a un edificio y la otra da frente al otro edificio. En la década de los 70 varios grupos de exiliados además de las incursiones en suelo cubano para atacar objetivos militares y económicos decidieron llevar esa estrategia a cualquier lugar del planeta donde hubiera un enviado o representación del régimen. Se iniciaba la etapa de la lucha por los caminos del mundo. Anduvimos en Guatemala anduvimos en Nicaragua tuvimos que escapar apenas 6, 7 días antes de terminar el gobierno de Somoza que por cierto no lo hubiese querido para mi país pero lo veíamos como un lugar como la historia dice de algunos hombres de Viteras buscando caminos y comprando armas ese era el destino que estábamos nosotros en Pirado y estuvimos en 3 países de América con esa idea no estoy hablando de los realizados sino que estábamos buscando armas y buscando también alianzas con grupos aunque no es la posición nuestra de la derecha en Centroamérica y en Sudamérica porque lamentablemente estaba en esa época estaba prácticamente la influencia castrista en todos sus aspectos era el desespero de una nación que no encontraba solidaridad que era constantemente agredida por una dictadura e incomprendida por el mundo y entonces hijos más valientes más arriesgados digamos pues se atrevían a hacerle cosas a la dictadura en cualquier punto del mundo que pudieran el gesto desesperado de la víctima por tratar de cambiar su entorno para poder ser libre para poder quitarse de encima lo que le estaba pasando yo tengo inclusive en los archivos esto que uno no puede deshacerse la entrevista ya a punto de tomar el camino el agua las armas y no hay lugar a duda que para aquellos que hemos luchado fue un mensaje eterno quizás emocionalmente respondieron muchísimos cubanos en Nueva York en New Jersey en Puerto Rico aquí se recaudaron dinero estamos hablando de Alfa 66 dentro de Estados Unidos jóvenes cubanoamericanos se organizaban y manifestaban en cualquier plaza contra el régimen de Castro la agrupación Abdala fue la más emblemática de esas organizaciones nosotros fuimos en sí la primera generación de jóvenes cubanos que salieron de adolescentes o más jóvenes y que cursaron sus estudios en los Estados Unidos en diferentes partes de los Estados Unidos y definitivamente entraban en las universidades norteamericanas todos habíamos apelado a Naciones Unidas en innumerables ocasiones como siempre en cada una de ellas como no éramos un gobierno no estaban dispuestos a aceptar en ese momento nuestras peticiones y llegamos al convencimiento que íbamos a tomar el Consejo de Seguridad de la ONU y lo íbamos a tomar nada menos que el 13 de marzo fecha estudiantil fecha de rebelión en Cuba fecha de José Antonio Echeverría fecha de tantos mártires en la lucha por la libertad en Cuba y llegamos a esa conclusión estuvimos estudiando previo toda la estructura la salida mandábamos todas las personas tenían que saber los mandábamos en las en los tours esos que daban por la ONU medíamos el tiempo llegamos a tener una sincronización tal de que de verdad llegamos y fue tan fácil que lo hicimos no fueron en tres grupos lo que pasa que uno se iba demorando y entonces se logró un una marca de 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 esta época que lo usaron otros grupos mundiales que fue el Esposarse el Esposarse fue el primer grupo que se esposó en el mundo fue Abdal ok y las compramos las esposas y además las sellamos para que nadie las pudiera abrir fuimos al 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 Consejo de Seguridad estaban dando la explicación de pronto el grupo el último grupo se demoraba así que tuvimos que hacer una serie de preguntas un poco ahora, que nos miraban con media tonta, pero para ir demorando. Llegó el último grupo, la señora dice, bueno, esto se acabó, ¿alguien tiene algo que decir? Yo me paré y le digo, sí, yo tengo algo que decir. Y le digo, ¿qué? Le digo, yo vengo aquí en nombre del pueblo de Cuba, estamos tomando las Naciones Unidas revolucionariamente en nombre de todos los que no pueden hablar como nosotros. Le digo, este es el momento, rácata y nos esposamos. Yo había conocido al presidente Jimmy Carter cuando él estaba en las primarias, un gobernador totalmente desconocido del estado de Georgia, un estado que no era determinante. Yo me recuerdo que él se presentaba como, yo soy Jimmy Carter y estoy aspirando a la presidencia de los Estados Unidos. Y yo lo conocí en Miami y fue la primera entrevista que él dio al público de habla hispana, cuando aún era uno de los precandidatos. Parece que aquello, pues sus asesores lo recordaron. Y cuando el presidente Carter asume la Casa Blanca, ellos comenzaron a hacer una serie de reuniones con los periodistas hispanos nacionales. Y siempre me invitaban a esas reuniones con los periodistas hispanos de la Nación. Yo no estaba acreditado en la Casa Blanca cuando aquello, pero me invitaban. Allí yo conocí a Robert Pastor, que era el asesor nacional de seguridad del presidente Carter para la América Latina. Y entonces, en una de esas reuniones con el presidente, yo le hago una pregunta sobre qué va a pasar con Cuba, porque él manejaba mucho el tema de los derechos humanos. ¿Qué va a pasar con los derechos humanos en Cuba? ¿Qué va a hacer esta administración? Y el presidente, muy casual, dijo, ahora en los próximos meses vamos a anunciar que vamos a abrir una sección de intereses en La Habana. Y esto va a servir para abrir un camino de diálogo entre Cuba y los Estados Unidos. El 1 de septiembre de 1977 abre sus puertas la sección de intereses de Estados Unidos en la Embajada de Suiza en La Habana, en el edificio de la antigua Embajada Norteamericana en el Malecón. Desde la ruptura de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, los intereses de Washington, incluido el edificio, estaba bajo custodia de Suiza. La delegación cubana en Washington, D.C. tenía como custodia a la Embajada de Checoslovaquia. O sea, Jimmy Carter quería, para darle legitimidad a los pasos que le estaba dando de aproximación al gobierno cubano, que hubiera un establecimiento de un diálogo, de ciertos acuerdos entre los exiliados cubanos y el gobierno cubano. De forma tal de que virtualmente pareciera que Washington estaba obrando en cierta medida en respuesta a los reclamos y a la actitud y posición que había asumido el exilio en relación a La Habana. Con la administración de Carter se inician los viajes de cubanos exiliados a la isla, llamados vuelos de la comunidad, los encuentros en La Habana con miembros de la comunidad exiliada y un proceso de liberación de miles de presos políticos de las cárceles cubanas. Se comienza a hacer patente el éxito económico del exilio cubano. Yo me recuerdo cuando era niño en Cuba, el cuento que nos daban era que los exiliados estaban viviendo horriblemente y que había sido un fracaso en la emigración. El famoso libro de Idis Reynoso, el diario de una emigrada que los exiliados aquí vivían peor que nadie, que era un error irse de Cuba, que aquello era un fracaso. En los años 70, la productividad del exilio cubano comienza a despuntar y el logro de los exiliados se convierte en uno de los rechazos más palpables, una de las formas más empíricas de desmentir lo que estaba haciendo el comunismo en Cuba. Castro le interesaba atraer ese potencial económico para Cuba. Como todo buen marxista, Castro nunca entendió bien cómo se genera riqueza, pero los exiliados sabían generar riqueza y lo estaban demostrando en Miami en los 60 y los 70. Castro permite el regreso de los exiliados, subestima el impacto ideológico de los exiliados en Cuba. Se produce en Cuba un movimiento social como no se veía en dos décadas antes, porque la gente ve cómo se vive en Estados Unidos, ve lo que ha pasado con los exiliados. Los gusanos se convierten en mariposas, como decían en Cuba. Cuba fue uno de los países fundadores del movimiento de países no alineados en Belgrado, Yugoslavia. Participó en sus conferencias cumbres. Castro asiste a la de Argelia en 1973, buscando el apoyo del mundo árabe para sus aventuras en África y el Medio Oriente. Se asume la dirección del movimiento en 1979 y estalla una crisis en los no alineados bajo el mando de Castro por la invasión soviética a Afganistán en 1979 y la guerra entre Irán e Irak. Yo creo que Cuba se vendió ante los soviéticos como su hombre en los no alineados. Es decir, nosotros vamos a mantenernos como no alineados y vamos a llevar dentro de los alineados la política que más les interesa a ustedes. Y eso fue lo que hicieron de hecho. Es decir, siendo no alineados, se alineó todo el tiempo con la política exterior soviética. Y Cuba fue un poco el brazo armado de la política exterior soviética en los años 70. Que pasa por esa intervención del junkie bull, que es más anecdótica que otra cosa, y la intervención a todo meter en África, tanto en Etiopía como en Angola. Y entonces Cuba de alguna manera, es decir, es un alineado, lo cual es muy simpático, pero es justamente el aliado soviético, el dron soviético dentro de los no alineados. Aunque el régimen buscaba institucionalizarse y crear leyes para obligar al trabajo, la resistencia no decaía, en ocasiones armadas en otras pacíficas. A inicios de la década, un grupo de católicos fundan el Movimiento Revolucionario de Acción Popular de Tendencia Cristiana Radical, dirigido por Pablo Alfonso Conde. El 28 de enero de 1976, se funda el Comité Cubano por Derechos Humanos. El caso es que se llegó a un momento, a mediados de los 70, en la segunda mitad de los 70, en que unos cuantos de nosotros llegamos a la conclusión de que era inútil seguir proponiendo esquemas alternativos a la cuestión del catrismo, o sea, la forma totalitaria del catrismo, que era un poco perder el tiempo, porque lo primero que estaba en cuestión, lo primero que resultaba completamente vulnerable bajo el régimen, eran los derechos fundamentales, sobre todo los derechos civiles y políticos. De ahí que organizar un movimiento de defensa y promoción de los derechos fundamentales debía ser una prioridad, o sea, de los derechos humanos, que es como se le llama más comúnmente. Bueno, digamos que en la segunda mitad de los 70 había mucha actividad de aprendizaje del tema, de derechos fundamentales, de búsquedas en ese campo y de solidaridad entre nosotros mismos, que éramos víctimas, en primer lugar, de la represión, que a veces incluía el encarcelamiento, como fue el caso de la doctora Marta Freire en el año 1976. Esto fue un hecho que nos impulsó mucho a avanzar en esto de estructurar un movimiento de derechos, que como todas estas cosas al principio éramos cuatro gatos, éramos muy poquitos, después se ha ido convirtiendo en una cosa casi de masas. En 1978, al conocerse la presencia en Cuba de aviones de combate MiG-23, la opinión pública estadounidense cuestionó el carácter de esta brigada soviética y si violaba o no los acuerdos de la crisis de los misiles de 1962. Tras la firma de los Tratados de Armas Estratégicas, SOLT-2, entre Bresnev y Carter, en Washington se preocuparon por las actividades de una brigada militar soviética en Cuba. El presidente Carter se dirigió a la nación el 1 de octubre para explicar el carácter de la brigada soviética en Cuba y las promesas de Bresnev sobre el carácter de centro de entrenamiento y el compromiso del Kremlin que no sería utilizada en actividades contra Estados Unidos. Criticó el aventurismo de Castro en África y anunció la creación de una fuerza de tarea conjunta en Cayo Hueso para el Caribe. Es decir, el gobierno cubano ha tenido la habilidad de eso, pero en el caso de la brigada soviética se produce la coyuntura de la toma de rehenes por parte de los radicales en Irán, los rehenes americanos, que eso domina la atención nacional de los Estados Unidos, incluso los periódicos ponían en sus primeras páginas día 1, día 2, día 3 de los rehenes en Irán. Eso fue lo que provocó prácticamente que Jimmy Carter se desencantara y que dijera públicamente que Estados Unidos sufría de un malaise, una enfermedad, una desazón, y eso fue lo que llevó a Ronald Reagan en gran parte a la presidencia de los Estados Unidos. Parecía que al finalizar la década de los 70 el régimen se consolidaba. Sus tentáculos estaban por todo el tercer mundo y su economía, dependiente de la URSS y los países socialistas, contaba con mercado seguro. En ese momento Cuba estaba, había una crisis de, digamos, de personas que se querían ir de Cuba y entonces yo traté de irme en una lancha con unos amigos y qué sé yo y aquello no se pudo dar. Llegamos entonces al 13 de diciembre de 1979 cuando nosotros decidimos blindar un camión, que era un camión de salud pública, vamos a meternos en la Embajada de Venezuela. Yo con los amigos míos que también estábamos en eso. Vamos a meternos en la Embajada de Venezuela, que era asilo político, que había dado asilo político a otras personas. Eso fue lo que hicimos. Y entonces el día 13 de diciembre, para ir haciendo el cuento más corto, el día 13 de diciembre de 1979 nos metimos en la Embajada de Venezuela, o sea, en la Casa del Embajador de Venezuela. El día 13 de diciembre, para ir haciendo el cuento más corto, el día 13 de diciembre de 1979 nos metimos en la Embajada de Venezuela, O sea, en la casa del embajador de Venezuela. Pero la inestabilidad social estaba latente y cientos de miles de cubanos buscaban la forma de dejar el país, aspirando a un mejor futuro. Se avecinaba la crisis diplomática con varias embajadas y la más estridente, la Embajada del Perú, que después confluyó en el puente marítimo del Mariel. Hasta aquí llegamos con este repaso histórico de la década de los 70 en la serie especial Cuba, 60 años. Les habló Karen Caballero.